¡Hola! ¡Qué bueno que llegaste! Estás hermosa, siéntate. Muchas gracias. Contame, ¿qué pasó? ¿No me llamaste? Te llamé porque te tengo que contar que me voy a Chile. Viaje de negocios. ¡Qué bueno! Ajá. ¡Qué bueno! Quiero que vengas conmigo. ¿Yo con vos a Chile? Sí, sos mi pareja, ¿no? Sí. Sí, me va a venir bien un viajecito. Con todo lo que está pasando. ¿Qué? Y eso era justo lo que quería escuchar. Y te digo otra cosa más. Apurate, anda pensando que vas a ponerle en la valija porque salimos en un par de horas. ¿Qué? Sí, lo que escuchaste, amor. Salimos en un rato nada más. Así que levanté esa copa y brindemos. Por nuestro primer viaje. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias.